La justicia determinó que este hombre es padre de un menor de dos años, a pesar que es estéril. En el año 2000 tuve un accidente de moto, un accidente con moto, con el timón, contra una pared, y boté sangre y de ahí quedé estéril, pero de ese año yo sabía. Como lo oye, producto de un accidente vehicular, Vladimir Lenin Jauregui Novoa habría perdido la facultad para tener hijos. El resultado, no se observan, aquí está el resultado, es una persona estéril, 100%, que no puede fecundar hijos. Por ello se mostró sorprendido al recibir la sentencia que determina su paternidad y el monto de manutención. Llegó una demanda a la casa de mi mamá, después de un año, donde la chica dice que salgo siendo el papá del niño, que lo había sentado en la Renier, con mis apellidos. El proceso se encuentra en apelación, ya en una primera instancia el juzgado de paz letrado de Paiján, determinó declarar padre al señor, se ha asignado una pensión alimenticia de 600 nuevos soles, esto ha sido apelado tanto por la señora como por el señor. Adicionalmente a la prueba de infertilidad, Vladimir Jauregui asegura no haber tenido ninguna relación con la presunta madre de su hijo, pero la otra parte considera esto como una argucia legal. El menor en cuestión, por el cual se pide su reconocimiento, ha nacido el 7 de mayo del 2021, acá está su acta de nacimiento. ¿Qué quiere decir con eso? Que ha sido concebido aproximadamente en agosto del 2020. La prueba de esterilidad ha sido tomada al señor el 29 de diciembre del 2021, es decir, casi un año después del nacimiento del menor. Pero como parte del proceso judicial, se tuvo que realizar una prueba de ADN, que increíblemente determinó que existe un 99% de probabilidad que este hombre sí sería el padre del niño, algo que ahora desconoce. Yo solamente sé, en base a una prueba científica, que el señor ha pagado, no mi usuaria, sino el señor ha pagado, él ha hecho el contrato, ahora que él diga que lo han mandado a Estados Unidos, que no tiene el renombre correspondiente, que lo han estafado, es un tema muy aparte. Pero como le digo, la contraprueba está ahí, no lo ha tomado para hacer otras pruebas, es tema del señor. Este 15 de marzo se realizará la audiencia de apelación de este caso.